¿Qué bueno volverlos a ver? Estuvimos aquí el sábado de la noche con nuestra ministra de vivienda. Estuvimos aquí compartiendo con ustedes y acercándonos a esa solución que ustedes están esperando y que ejecuta la promesa y el compromiso que el presidente Nayib Bukele estableció desde el primer momento en que ustedes fueron parte de ese desastre y de esa triste situación, de esa tragedia familiar por la que ustedes han pasado. Para mí es un gusto poder compartir este día con Mario Durán, con Mario Durán que es el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil pero que además es el ministro de Gobernación y una de las personas que más ha trabajado en este periodo de junio que nosotros llegamos para acercarse al territorio, para tener de cerca la realidad y las necesidades a las que se les debe de dar respuesta, necesidades históricas como las de ustedes que durante tantos años, durante tantas décadas muchos de ustedes vivieron en esa situación y no encontraron eco ni encontraron apoyo ni de las autoridades nacionales ni de las autoridades municipales. Realmente para mí es un momento muy importante para poder hacer ese reconocimiento no solo al trabajo en general sino a nuestros ministros y nuestras ministras que están 24-7 pegados al territorio como lo es nuestra ministra de La Comisión Nacional de Protección Civil de Agua que ha caminado con ustedes y ha buscado todas las alternativas y está encontrando en cualquier lugar y en cualquier punto la condición para poder tener los recursos que le manda el presidente que dice hágalo y ella está trabajando a tiempo veloz. Cosas que no se hicieron en 20 y en 30 años nosotros las estamos haciendo realidad en menos de 30 días porque nosotros no hemos venido a aplastar la CIA hemos venido a trabajar, hemos venido a entregarnos a ustedes y cada uno de nuestros ministros como también Fernando López ministro de medio ambiente fue seleccionado delicada y cuidadosamente por nuestro presidente precisamente porque entre todos hay un solo espíritu y es estar al servicio de la gente estamos ahora aquí frente a ustedes para cumplir una promesa una promesa que ha hecho realidad ya Mario Durán una promesa que queda en cada uno de ustedes hacer lo mejor porque en realidad esto tiene que ver con la mano de Dios y por supuesto con la decisión de nuestro presidente ahora ustedes van a poder tener una vida digna en tanto ya les anuncié Michelle el tema de las casas es una oportunidad, Dios es misterioso es misterioso y nos lleva por caminos difíciles pero al final los hijos de él y las hijas de él que somos todos nosotros podemos llegar a un punto donde ustedes ahora van a tener un recurso y luego una vivienda para poder heredárselos a sus hijos y a sus hijas un lugar mejor, un lugar con dignidad un lugar como deben de vivir todos los salvadoreños y las salvadoreñas porque para el presidente y para este gabinete no hay ciudadanos de primera y de segunda categoría todos son ciudadanos de primera categoría y aquí estamos dando la cara con mucha satisfacción para el cumplimiento de una promesa de un trabajo que ha hecho este equipo de ministros y ministras jóvenes gracias a Dios jóvenes porque este trabajo es intenso trabajando para ustedes así que con mucha humildad yo quiero pedirles un aplauso para este equipo que trabaja para ustedes yo creo que es todo preguntarles si en este albergue les ha faltado algo en algún momento ¿Habéis estado bien? ¿Se les ha tenido bien? bueno entonces eso me da gusto porque ese es el propósito también del trabajo de nosotros que la ciudadanía se encuentre bien sabemos que pasaron por difíciles momentos nos solidarizamos con cada uno de ustedes es valioso e importante que pues continuemos trabajando en función también de ustedes y al día de ahora pues traemos la noticia de que se les entregará el primer mes también de alquiler de cárcel nosotros vamos a darles a ustedes el dinero para que deje en adelante hasta que se cumpla la promesa de la construcción de sus hogares mantengan también un ingreso para poder alquilar su vivienda sabemos que todos ustedes sufrieron destrucción total de sus viviendas y en esa medida pues nosotros también como gobierno acompañamos a la ciudadanía para brindarles todo lo que está a disposición de nosotros ya lo decía nuestra comisionada Carolina Nacinos en 30 años fueron marginados y olvidamos de una quebrada que ponía en riesgo su vida y en menos de 30 días nosotros como gobierno estamos aquí para brindarles el apoyo económico y para decirles que pronto van a tener un nuevo hogar también construido gracias al trabajo de la ministra Michelle Sol y de todo el Ministerio de Vivienda para nosotros esto es pues nos fortalece en el trabajo como decía como decía también Carolina los caminos del señor pues uno no los conoce la situación se presentó difícil imagino que muchos de ustedes pues vieron en ese día pues han destruido sus vidas en muchos sentidos pero el día de ahora también es un momento de iniciar nuevamente y para nosotros también es una oportunidad de servir las cosas nosotros hemos estado acompañando a personas como ustedes que en otros lugares que han perdido viviendas o que se han visto damnificadas por algo de motivo ante a todas las personas que se les albergaban se les albergaban en lugares de poca dignidad los tenían en el suelo pues tenían sin ningún tipo de ayuda no los visitaban los doctores mucho menos psicólogos o para los niños no hay una biblioteca como la hay aquí y mucho menos después de que pasaban las situaciones problemáticas se les atendía en sus necesidades nosotros estamos hoy diciéndoles a ustedes aquí está el dinero nosotros vamos a responder mensualmente por todos ustedes con esta ayuda no se preocupen que este dinero lo van a mantener siempre y cuando no tengan todavía construida la casa que eso también va a ser pronto así que qué suerte que pues tenemos una ministra como Michelle que trabaja altamente y vamos a ponernos manos a la obra entiendo que han tenido reuniones con ella para determinar los espacios los lugares que más convenga a la comunidad y para nosotros es importante también que juntos construyamos la solución bienvenidos pues a todas estas a estas nuevas ideas a estas nuevas formas de trabajar con la ciudadanía y es una bendición para nosotros también pues poderles servir a cada uno de ustedes madres, padres de familia realmente cuenten con nosotros para todas las que sean estamos aquí responsabilizándonos también como gobierno y haciendo lo que es correcto para el pueblo salvadoreño bendiciones a cada uno de ustedes un gusto saludarlos y estar aquí acompañada del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele él está muy pendiente de todas y cada una de las promesas que se les han dado a ustedes quiero decirles que los fondos para las viviendas de las familias afectadas en el deslave de Nejapa ya están el presidente Bukele se preocupó porque estuviera en ese fondo y ya son una realidad y quiero aprovechar este espacio para decirles a los diputados de la asamblea legislativa que todavía están a tiempo de ponerse la mano en la conciencia y de pensar en esos 2.2 millones de dólares que tienen detenidos en la asamblea por un donativo un regalo del gran ducado de Luxemburgo que el diputado Donato Vaquerano él me mandó una carta pidiéndome a mí un listado de las personas beneficiadas y yo se lo he mandado a él detallándole de cada municipio donde vamos a ayudarles y lastimosamente su respuesta es que quiere que el dinero se lo demos a los alcaldes y quiero decirle al diputado que nosotros hemos recogido cada nombre que protección civil nos iba a nosotros trasladando dependiendo la necesidad que iba teniendo cada familia conforme una familia se le dañaba su vivienda inmediatamente protección civil nos solicitaba ayuda y es como nosotros trasladamos ese listado a los diputados de la asamblea y era así de donde íbamos a sacar los fondos para las familias de la Nueva Israel quiero que sepan a los diputados que a pesar que ellos se han esforzado por no dar el dinero regalado que el gran ducado de Luxemburgo nos ha dado para la vivienda de la familia de la Nueva Israel quiero que sepan que ya tenemos la mitad de las 109 familias y ya el presidente dio la orden de conseguir los fondos para completar el dinero de las 109 familias pero quiero decirle a los diputados de la asamblea legislativa que son muchas más las familias que necesitan fondos ya gracias a Dios las 109 familias de la Nueva Israel no están dependiendo de los fondos que tienen detenidos los diputados en la asamblea pero hay más más familias que lo necesitan yo les hago un llamado por favor que se pongan la mano de la conciencia todavía están a tiempos de ellos dormir tranquilos porque con esos fondos les vamos a construir viviendas a familias que viven en una necesidad enorme que se mojan que se enferman que sufren de ver a sus hijos mojados que ver sus camas mojadas que tienen miedo en las noches tienen miedo que se los lleve la correntada tienen miedo de que se mojen y se enfermen sus adultos mayores sus familias con discapacidad tienen miedo de no lograr salir corriendo porque por años las familias que más han necesitado han estado en el olvido en las barrancas ayer estuve reunida con el ministro de medio ambiente platicando de diferentes situaciones que se viven en los municipios como es posible hablábamos los dos que las familias estén instaladas en las barrancas y hay terrenos donde se pueden instalar como es posible que muchos alcaldes teniendo terrenos municipales no los hayan designado para sacar a las familias de alto riesgo que no están ahí por gusto están ahí por necesidad necesidad que los diputados de la asamblea legislativa tienen detenido fondos para ayudar a familias que más lo necesitan esto no es mentira señores lo que les estoy contando parece mentira que 2.2 millones se van a echar a perder en un par de días porque los diputados no quieren que arreglemos las casas y construyamos viviendas para personas que más lo necesitan por favor esto es algo que debería de salir en las portadas de todos los periódicos nacionales saben cuántas familias necesitan un techo digno un techo donde no se mojen sus colchonetas sus sillones sus cositas que con gran esfuerzo hacen saben cuántas 2.2 millones no es la gran cosa no es que vamos a lograr cubrir las viviendas de todas las familias que necesitan el país pero si es algo si vamos a lograr que varias familias duerman tranquilas y no se mojen por favor diputados piénsenlo piénsenlo una vez más el préstamo del KFW 23 millones más de la mitad es donativo 8 millones van directamente al ministerio de vivienda para programas de reasentamiento familias de la nueva israel ahí van incluidos para poderlos reasentar en un lugar seguro ahí van incluidos los trabajos de mitigación de la nueva israel ustedes saben cómo las familias de ahí que han vivido por décadas nos han solicitado que hagamos los trabajos de mitigación de la nueva israel y saben qué les dije yo porque en una reunión así como con ustedes me dijeron mire le puede decir usted al ministro de obras públicas que venga a hacer el trabajo de mitigación y saben qué les dije yo con mucho gusto él ya tiene el diseño él ya tiene el estudio previo él ya tiene el dinero pero no lo tienen secuestrado en la asamblea legislativa esa es la realidad un dinero que nos pertenece a los salvadoreños un dinero que por primera vez en la historia hay funcionarios que quieren llevarlo a quienes más lo necesitan no buscando activistas a través de los alcaldes sino llevándole a las familias que más lo necesitan ayúdenos señores ayúdenos señores diputados por favor ya no detengan ese dinero en la asamblea con esos 2.2 millones de regalos eso no es ni siquiera préstamo no hay excusa y digamos que el préstamo de KFW la mitad es préstamo pero y el del gran ducado de Luxemburgo en qué país del mundo rechazan una ayuda que va para la gente más pobre del país en qué país del mundo entonces yo quería tener esta reflexión esta tarde que todavía estamos a tiempo que hagamos equipo que ellos vengan y autoricen que nos entreguen esos fondos y que nosotros trabajemos para quienes más lo necesitan muchas gracias estamos en Nejapa y me estás preguntando por Nejapa bueno aquí tenemos este albergue y aquí todas estas familias representantes de familias porque aquí tenemos a los adultos representantes de familias te pueden decir que está la totalidad de las personas que salieron afectadas en el deslave y las que luego por la lluvia también han tenido que incorporarse algunos tenemos alrededor de 135 personas personas si personas albergadas a las cuales se les ha brindado con mucho trabajo y con mucho gusto con mucha delicadeza todo lo que necesitan y voy a aprovechar para decirles así atendemos nosotros a todas las familias así atendemos con psicólogos así atendemos con la alimentación así atendemos a los niños con las actividades lúdicas que lo hace el despacho de primera dama así lo hacen los médicos viniendo aquí a ver otros padecimientos porque para nosotros ellos son nuestra razón de ser así que en Nejapa tenemos este albergue lo hemos habilitado en conjunto aquí de todas las instituciones la ministra de educación nos ha facilitado aquí todos los espacios el director de esta escuela nos recibió con los brazos abiertos desde el primer momento que venimos acá y para nosotros ellos van a estar bien y para eso queremos que estén bien y para eso les estamos dando el recurso económico que se les va a entregar este día estamos trabajando 24 horas para que eso sea lo antes posible no quiero dar una fecha pero la orden del presidente que él nos ha pedido es que sea lo antes posible sabemos las necesidades de estas familias que por décadas han vivido en total interperie no sé más de 10 años ¿verdad? 20 años más de 20 ¿cuánto? 30 años han vivido en el abandono 40 dicen allá más de 40 años 50 no aquí no paramos como que es lotería más de 50 años han vivido en el abandono y la orden del presidente es que actuemos de emergencia créanme que estamos poniendo todo nuestro empeño estamos trabajando la cantidad de horas posible y pronto van a tener noticias estamos llevando todo en orden gracias esta ayuda económica es para las personas de Nejapa que vieron pérdida total de sus hogares que ustedes pudieron observar sus cámaras estuvieron en el lugar de los hechos estuvieron bastantes días ahí con nosotros trabajando de la mano verdaderamente pues estas son las personas que perdieron sus hogares en este deslizamiento de tierra no solo los hogares muchos de ellos perdieron también familiares todas las personas aquí presentes van a ser beneficiadas de ellas son más de 70 personas 70 cabezas de hogar las que van a ver beneficiadas en su totalidad son 71 los que van a tener este cheque y se van a seguir evaluando otras condiciones otras personas también que podrían optar a esta ayuda no esto se va a ayudar esto se va a entregar en todos los meses hasta que Michelle le entregue la llave de la casa a las personas nosotros hemos venido con un solo propósito y es continuar con el cumplimiento de la palabra empeñada por el presidente Bukele les hemos cumplido minutos después que sucedió este desgracia y lo vamos a hacer ordenado por eso es que hemos tenido que cumplir con ese procedimiento de la identificación de fondos del traslado correcto de los fondos y ahora se los vamos a entregar a ustedes de manera ordenada luego mes a mes nos vamos a poner de acuerdo si en asamblea general porque creo que es importante que ustedes conserven este trabajo comunitario y este trabajo de grupo de equipo porque van a seguir viviendo en comunidad sus casas van a seguir siendo ustedes vecinos y el dolor de uno tiene que ser el dolor del otro porque esa es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado este tema entonces vamos a proceder a entregárselos su documentación también va a estar en regla y las solicitudes de documentos o de información que les pida el ministerio de vivienda y que les pida también el ministerio de gobernación debemos de cumplirlo ustedes tienen que cuidar este gobierno ustedes tienen que cuidar a estos ministros hay muchísimo muchísimo bloqueo hay muchísimo muchísima especulación sobre las cosas que hace este gobierno y en síntesis lo que nosotros hacemos es trabajar 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 y superar todas las desigualdades que nos han heredado escuelas no como estas escuelas a la intemperie escuelas cuatro palos y un plástico hospitales sin camas hospitales sin equipos tantas cosas caminos desechos desechos calles que supuestamente se entregaron tres veces y las construyeron tres veces pero que no estaban hechas y con ustedes es nuestro compromiso con cada uno de ustedes con su familia con sus hijos con cada uno de ustedes nosotros ahora renovamos el compromiso de cumplirles y de no dejarlos solos y así como con ustedes tenemos este camino que nos ha puesto Dios que es trabajar para todos y todas las salvadoreñas y que juntos construyamos un país distinto donde si tenemos que llorar sea de alegría y no llorar de tristeza porque no tenemos las condiciones para vivir y porque nunca se acordaron de ustedes así que démosle gracias a Dios iniciemos este proceso Mario verdad y toda la documentación que ustedes tengan que dar ustedes la van a entregar primero expresarles la solidaridad que tenemos con el Ministerio de Medio Ambiente también y expresarles como parte del equipo del Presidente Nayib Bukele estamos trabajando 24 horas para solucionar cualquier situación la lluvia continúa la tormenta pues ya se está disipando en el Pacífico de El Salvador sin embargo pues nos está dejando todavía lluvia vamos a tener lluvia todo este día tipo temporal como la que hemos tenido y también mañana mañana el temporal se detiene y vamos a tener lluvias aisladas lluvias tipo chubasco jueves y viernes entonces estaríamos esperando que ya para el fin de semana pues tengamos ya una situación de relativa normalidad igual siempre sigue lloviendo como cualquier fin de época lluviosa estaríamos esperando que ya para la próxima semana pues pudiéramos encontrar la transición hacia la época seca resumiendo va a llover hoy todavía el riesgo persiste como lo dijo el señor Presidente de la Comisión de Protección Civil el Ministro Mario Durán hay que acatar todas las recomendaciones de Protección Civil hay que acatar todas las recomendaciones también y estar pendiente del pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente toda la información que se maneja y toda la información que sale es generada por un equipo grande de gente igual que el equipo del gobierno que está en todo el país desplegado para salvaguardar la vida de la población gracias su nombre completo Daisy Lorena Muñoz Barríos pues primeramente dándole gracias a Dios y al presidente porque realmente somos personas bastante afectadas con el deslave pues perdimos todo y hemos perdido familia y le damos gracias a Dios porque el presidente si se está viendo las obras que está haciendo él desde el primer día que sucedió eso él no nos ha dejado su nombre completo María Cristina Carmen Valladares de Mercedes grandemente Dios es el que toca los corazones verdad y él pues nosotros siempre pues los hemos acordado pues de que no ha habido otro gobierno más que como él pues ha venido pues verdad este ayudándonos verdad en cualquier situación pues nosotros le agradecemos mucho verdad no olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!